¡Qué pasa chavales! Estamos de vuelta en Forza Horizon 3 Y bueno, hoy no hay que ser muy lumbreras para saber el coche que llevo Uno salta a la puta vista el coche que llevo Es un poco complicado no darse cuenta de que llevo el Twin Mill Uno de los coches más clásicos de Forza Horizon De Forza Horizon, sí De Hot Wheels, por favor, pegarme por eso que acabo de decir Bueno, como veis se ha cambiado un poco la iluminación Antes parecía Edward Cullen en una peliculita de estado de Vampiros En Crepúsculo Y ahora ya aparezco más yo, ¿vale? Básicamente lo que he hecho es que enfoque a la pared Y el reflejo de la propia pared blanca pues se me ilumina a mí Y queda bastante mejor Vale, es decir Dejarme para decir un par de cosas A ver, mañana Bueno, ayer os dije que iba a subir dos vídeos de Forza Al final subí solo uno Y subí luego el preguntas y respuestas Pero hoy tenéis dos vídeos de Forza, ¿vale? Tenemos este Y luego uno con Braxter, ¿vale? Mañana va a ser igual Dos vídeos de Forza y de noche un directo ¿Vale? O sea que mañana tenemos el día repletito Pero el vídeo de mañana os va a encantar Pongámoslo como que va a ser el especial 100 ruletas 100 ruletas, sí, ojalá El especial 100 vídeos Vamos a usar eso como especial, ¿vale? Y digamos que Es una hora de vídeo reducido a 40 minutos Tirando ruletas Ya lo veréis Ya lo veréis Bueno, vamos a darle caña al Twinmeer Vamos a personalizarlo Y lo vamos a meter al top 20, ¿vale? O sea, vamos a personalizarlo aquí mismamente Vamos a dar un par de vueltas por aquí Vamos a ver si usamos una carrera Y vamos a ir a... A probarlo en el top 20 Realmente no creo que hagamos muy buen tiempo en el top 20 Se conduce muy bien el coche Va de puta madre Pero derrapa demasiado Derrapa muchísimo ¿Vale? Derrapa muchísimo Pero bueno Yo creo que puede ser un buen coche La verdad que viendo como se conduce Va bastante guay Me gusta mucho Así que bueno Vamos a acabar de completar esto Y ahí abajo he visto que hay un cartel de experiencia Vamos a cogerlo A ver No sé ni siquiera si dejará cambiar las llaves de este coche realmente Ni el tamaño de los neumáticos Pero bueno A ver, cartelito de experiencia Ay Ay, que me escoño ¿En serio me voy a quedar aquí? No, anda Sal de ahí, oh puta ¿Me dejes? Bájame ahí Va, tío El otro solo me pasa a mí, en serio Mira que bug Mira que bug Allá vamos Allá vamos Ah, qué tío Ah, joder Soy un desgraciado En serio Soy un fucking desgraciado Venga, sube para arriba Sube Sube Venga Una más O dos Ahí No, no me deja No me deja reaparecer más, tío En serio Joder Puta vida Puta vida Más fácil así, ¿no? No lo creéis, eh Mejor así No, no quiero una experiencia vital ¿Dónde está el puto cartel? Ahí Guap Acima es solo 5.000, chaval Amelo Vale Vámonos al Al escaparate Y vamos a darle candelita Al Twin Mill Eh Garaje Tengo un coche, ¿vale? Recordad que ya me han dado el Ford Vamos a echarle un vistazo ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo A ver qué tal ha quedado Un Ford del 32 O sea, es que no hay más Es un Ford del 32 No hay más Eh No lo vamos a personalizar hoy, ¿vale? No, tranquilos Pero lo personalizaremos Lo personalizaremos Vale Vamos a personalizar el Twin Mill Lo primero Los motores Estaba claro que no nos iba a dejar cambiarlo, ¿vale? Eso era algo muy obvio Y no le vamos a cambiar Esto, ¿vale? Ganamos mucha aceleración y arrancada Pero perdemos mucha velocidad Realmente aquí Nos interesa mucho la velocidad Vale Por lo que veo No le deja hacer gran cosa Al coche ¿Vale? No le deja hacer gran cosa Al coche Unas barras Entiguelco Una lipo El diferencial O sea, no nos deja hacer mucho Al coche Me lo esperaba Neumáticos Deja poner los de Hot Wheels Coño, sí que deja ensanchar las ruedas No me lo esperaba Bueno, deja ensanchar las ruedas Es algo que no me esperaba Y deja cambiar las llantas Vale, me han dicho Que hay llantas nuevas Hay llantas nuevas Realmente diferenciar entre las nuevas Y las viejas No es nada fácil No es nada fácil Porque hay tantas llantas Que no las recuerdas todas Al cien por cien Pero me han dicho Que hay llantas nuevas Podría haber las llantas Que siempre quiero ponerle A los japos Y no están puestas No Seguramente que han puesto Aquí En llantas de lujo Y estas cosas Aquí se suelen divertir bastante Por ejemplo, pusieron las Borbet Para BMW Que me encantan Pero esas las pusieron ya El otro día Estas Juraría que no estaban Así a lo de Avedition Juraría que esas llantas No estaban Pero bueno No le voy a cambiar las llantas La verdad que me gustan las de serie Son así súper exageradas Me molan mucho Y la pulgada Pues deja cambiarla de adelante Así que bueno En ese sentido Bien Aerodinámica Pues está claro que va a poner El spoiler de Forza Que es ajustable Se lo voy a poner Solo aumenta peso Y alerón Nos deja poner un alerón Que perdemos un poco de velocidad Pero ganamos bastante En lo otro Y si le metemos un poco De configuración Pues igual Contrarrestamos esa velocidad Que pierde Vale Acabo de ver 30 FPS Ahí Pero no Vale Estamos bien Estamos bien de FPS Vale Vamos a buscar un diseño Me interesa ponerle un diseño De Hot Wheels O sea Está claro Quiero ponerle un diseño Que diga Hot Wheels En algún lado O sea Este coche lo necesita Llevar la palabra Hot Wheels Escrita en algún sitio O sea Quiero poner réplica A ver si hay alguno Lo que pasa es que el Twin 1000 Era azul El de juguetes Entonces bueno Alguna cosa habrá ¿Veis? Al poner réplica No No sale lo que debería Este está bien Con lo de Hot Wheels Mi pregunta es ¿Tan rápido le ha dado A la gente A hacer Vinilos Tío? Este Este está guapo Este está guapo Este está guapo Vamos a ponerle este ¿Realmente a la gente Le ha dado tiempo A poner diseños Ya tan rápido A hacerlos? Yo creo que no No sé Yo creo que No sé Igual sí No sé Lleva el DLC ¿Qué? Dos días La moto Igual sí No lo sé Pero bueno Guardando mis diseños Joder Te estás tomando tiempo ¿Eh? Chato Vale Pintura Quería pintar las llantas Pero claro no Con el diseño Ya vienen pintadas La Marta y el Brad Te están mandando cosas Vale A ver que te habrá quedado Está guapo Está guapo Vale Vamos a ver con los nudos Neumáticos y tal Si notamos alguna mejoría Sí que dará para un huevo más Ya os digo El coche se conduce Bastante bien Dejarme echarle un vistazo Al tema Al tema marchas Vale 358 Se le da de 0 a 100 En 2 segundos O sea Es muy bestia Vale Pero bueno Ya veis que Con las marchas No ganamos nada Así que vamos a dejar De serie El tema marchas Pero quiero echarle un vistazo A la aerodinámica ¿Vale? Aumentar la carga aerodinámica Hace que el coche Tenga un mejor contacto En la carretera Eso está claro Vale Delantera es importante Que el coche gire Pero de la trasera Me interesa más El tema de la velocidad Pero Igualmente 1 km por hora 3 km por hora No renta En cambio Si lo ponemos todo a girar Perdemos 8 km por hora No sé si es una alarma La grúa dando marcha atrás Su puta madre Estoy hasta los huevos Vale No nos interesa mucho El tema de aceleración Es que está el diferencial Casi 100% Vamos a ponerlo al 50 Para que no acelere tan bestia ¿Vale? Y vaya un poco mejor Y los neumáticos Pues bueno Se lo dejamos así Vamos a dejarlo así A ver que tal va Si no es tan bestia La aceleración A ser posible Al bajarle un poco El diferencial 320 km por hora Wow Wow Que nos quedamos sin potencia Quiero llevarlo al top 20 A ver que tal Pero vamos Sinceramente Con No sé Si conseguirá Entrar en la tabla Pero bueno Yo lo voy a intentar Os digo un poco El planning De los próximos días ¿Vale? Voy a traer El Pagani Fonda R nuevo Voy a traer El Ford Mustang De Hot Wheels Cositas Cositas Frescas Cositas Frescas ¿Vale? Vamos a tener Cosas interesantes Así que ya sabéis Estaros atentos Si no os perdáis nada Vamos a pegar aquí Este salto Y nos vamos a A la isla Bueno a la isla del continente Como dicen aquí Para echar una carrerita O bueno Podemos echar una carrerita aquí Y ir a hacer el Top 20 El tema carreras En Hot Wheels ¿Vale? Lo voy a llevar un poco Random Porque por ejemplo He grabado dos vídeos Con Braxter Para vídeo de hoy Y mañana Y por ejemplo Este vídeo Está antes de subido Que esos dos Y ya tengo las carreras Pasadas ¿Vale? Pero bueno Aquí realmente No importa que veáis Que las carreras Están pasadas o no Lo que realmente importa Es que veáis La carrera El cachondeo Que tenemos Braxter y yo En estas carreras Que la verdad Que hay mucho Y los tribatares No nos lo ponen nada fácil Porque como no tiene casi curvas O sea son curvas Pero son tan rápidas Nos lo ponen bastante difícil Así que bueno Nuestro coche es S1 Realmente ¿No? Vale Pues vamos a echar Esta carrerita A ver que tal va A ver que tal va Quiero que me digáis Una cosa ¿Vale? Quiero que me digáis Una habilidad de Hot Wheels Vale Quiero que me digáis No se puede usar este coche Es S2 Es S2 Bueno pues nada Vamos a usar Usar este coche La idea es enseñar el otro Nada Pues me voy a ir a la isla O me deje crear una de Editar nombre Conformación de la carrera No No me deja O sea tiene que ser S1 a la fuerza Tiene que ser S1 a la fuerza Nada Pues entonces lo que vamos a hacer Es mover a la isla O sea mover al continente ¿Vale? Vale ¿Dónde está? Aquí Voy a ir para allí ¿Vale? Porque quiero correr Con este coche Y aquí ahora mismo Solo puedo correr Con S1 ¿Vale? Bueno lo que decía Quiero que me digáis Oh Minda experiencia ¿Qué os está pareciendo El DLC? Oh Una ruletita Quiero que me digáis ¿Qué os está pareciendo El DLC? ¿Vale? Quiero que me digáis Vuestras opiniones ¿Qué pros? ¿Qué contras le veis? Vender Muy bien ¿Qué os parece el DLC? ¿Vale? Voy a tirar un par de ruletas Por vicio O no Por otra cosa Bueno Ya me toca el premio gordo Y dicen que es el premio gordo 155.000 Sí, sí, sí Vamos Me ha rentado el premio gordo Pero mucho Es lo bueno de tener Todos los coches Más o menos No los tengo todos Pero el hecho de tener Muchos coches ¿Por qué es VIP Las ruletas Si las estoy comprando? Me pregunto ¿Por qué él era VIP La ruleta? Alguien se habría Decidme ¿Por qué esa ruleta Era VIP? Me acabo de quedar Un poco pillado Realmente ¿No? O sea ¿Por qué? Voy a gastar Hasta Hasta El 1.800 Que era la idea Bueno Después del corte Estamos aquí de vuelta Vamos a tirar La última ¿Vale? Ya que nos tocan 50.000 Más o menos Compensamos Quiero el Torana ¿Vale? Quiero el Torana Es lo que hay Quiero el fucking Torana Es que es un vicio Toda la roble Me toca el Corvette Y va La última Ya se acabó Es que no puedo No puedo tener dinero Vosotros no veis el dinero Porque está la webcam Pero tengo 1.700.000 Y es que es Es decir Joder 1.700.000 Que te da para Muchas ruletas Te da para muchas ruletas Te da para 20 ruletas Es dinero Es dinero Pero no Ya Si te mires Ya afuera Venga va Vámonos para la isla Que te lías Coño Pero ¿Dónde está? ¿Puedo volver a la isla? Ahí ¡A dentro! Sí Quiero bajar a Byron Bajar Bajar Vamos a bajar Vamos a subir Y bajar A Byron Bay Vamos a viajar A viajar Vale Vamos a probar Ya hemos 12 minutos de vídeo Más lo que llevamos ya Vale Vamos a echar una carrera Y nos metemos al top 20 ¿Vale? Vamos a hacer una sprint Para no tener que guiarnos mucho Quedemos como quedemos Es para correr simplemente Ojalá tuviese ese dinero Aunque es posible que dentro de poco Os traiga una manera muy fácil De conseguir dinero ¿Vale? Fácil entre comillas Pero bueno No es 100% Igual no lo traigo Hay que mirar unas cosas Pero ya lo veremos Normal Ya cargó Porque es que me cago en la puta Chaval Venga afuera A correr Con el swing Y Vale Hice ese caballito La cacharra esta Vale A ver Una sprint Mismo Creo que la corrí el otro día Esta Pero bueno El problema de que haya tan pocas carreras Es que las repites O sea Está claro Vale Exhibición A ver No sé si poniendo esto Me dejará usar este coche Sí Como son American Rod Lo ponen como un Bueno Deja de ser una especie De chavo de Corvette Hiper mega Super vitaminado ¿No? Con dos motores V8 Y un super cargador De la hostia Encima lloviendo Tío Bueno Ahora son todos hot wheels Tócate los cojones Lluviendo con este coche La que se ha liado Pollito ¿Qué son? ¿Todos hot wheels? Son todos Pin meals O gun shakers O vaya El saco de huesos Está guapo Ese verde Un verde así Con Con Un acarado Un idio decente Algo así Ese coche está muy bonito Ya veis O sea Ellos van como Con tracción O sea ¿Por qué digo Tracción de control? Porque Con mi red Es tracción control No sé Digo tracción de control No sé Se me va Ellos van como si pasen Pero con un control de tracción Y una Y una Una ventosa Pegados al suelo Tío O sea Este coche Tal y como lo estoy llevando yo Es imposible conducir así de bien Ese coche Así que lleves todos los controles Puestos Y Y Y el Control del hacker ¿No? El gazo que te caes al suelo Porque Madre mía Pero bueno Ya veis que igualmente Se conduce bastante bien El coche ¿Vale? No ha frenado el gun shaker O sea No, no tiene mucho freno No sé si tiene Pero bueno Ya veis que se conduce bastante bien El coche Con el suspect también va bastante bien Pero No sé Va bastante guay Para el coche Que no Este coche en la vida real Es imposible de conducir casi O sea No puedes correr Con este Por una montaña O sea Es imposible Pero en cambio En el juego Lo han hecho Bastante buen coche Realmente Súper grande Súper tosco Pero Muy buen coche O sea Esta carrera Otro día la che No sé con qué coche Y no poder ganar Si no me equivoco En cambio con este Voy bastante bien Es un buen coche La verdad Vamos ahora a comentar una cosa Mientras acabo ¿Vale? Yo os pregunté antes Que opinabais sobre el DLC Ahora os digo yo Lo que opino ¿Vale? El DLC En el mundo de Forza No pega nada ¿Vale? Si es cierto Que en Forza 2 Han puesto O sea En Forza 2 No En Forza 6 Han puesto Hot Wheels ¿Vale? Ahí está el Mustang Ahí está el Bone Shaker Si no me equivoco Pero no hay pistas No hay nada raro ¿Qué debieron de pensar? Ya que en Forza Horizon 3 No es de circuito Y podemos hacer un poco más las cosas Como nos salgan a los cojones Pues ponemos las pistas Está bien ¿No? O sea Está bastante bien Es algo muy divertido ¿Vale? Es algo muy divertido Y para los que preguntáis Si vale la pena pagar 20 pavos Por el DLC Pensando que el juego cuesta 60 Te ofrece 400 coches Sin DLCs y sin nada Y Todas las carreras que te ofrece 20 euros es un poco caro Digamos que es un tercio del precio Por Por un 1% Del juego Pero Si le sumamos las pistas Le sumamos Las carreras Le sumamos las habilidades Y todo Pues Vale un poco la pena O sea Vale la pena El juego O sea vale la pena Si tenéis el pase de temporada Nada Es gratis Pero Pagar 20 euros por el DLC Realmente está bastante bien Está muy bien A mi me gusta bastante el DLC Nos está encantando Lo que hemos jugado ¿Vale? Vale no Este es en rivales Puedo hacerlo en rivales Que es ese 2 Así que no tengo que esperar los segundos Vale Vamos a ver que tal se comporta En el top 20 Ejéritos totales ganados por bonificación de selección Eso que era No me acuerdo Vale Vamos a dar dos o tres vueltas Igual nos sale una buena Y oye Pues ya está Lo bueno de este coche Es la aceleración Acelera de 0 a 100 Muy rápido Y ya veis que no quema rueda ¿Vale? Otros coches que he probado Mira este por ejemplo Está quemando rueda Vamos Hasta Hasta el inframundo Pero en cambio este Se agarra muy bien Es lo que os digo Es demasiado grande Es demasiado tosco En la vida real No se conduce así de bien Ni de lejos Pero Ya veis que bueno He frenado un poco tarde Y tal Pero Voy bastante bien ¿No? O sea Llevo una buena referencia De tiempo Ahora he perdido bastante tiempo Por el choque y tal Pero bueno La siguiente vuelta que haga Intentaré mejorarlo un poco Pero va bastante bien Vamos a ver que tal se porta Ya veis que He soltado un poco el acelerador No me habría hecho falta Soltar el acelerador Para nada Está falto de velocidad punta Eso está muy claro Está falto de velocidad punta Los 350 Tarda bastante en cogerlos Dios Eso sí Va a pasar por bien por curva Pero le cuesta girar O sea Hay que girar un rato antes Para que empiece a girar las ruedas Eso sí es cierto Para curvas muy rápidas Así que se cierran de repente Como puede ser esta de ahora Flipante O sea Es flipante Es flipante Brutal Como se conduce este coche Si es que lo voy a adelantar O sea Me gana ahora en velocidad Pero Si no fuese por el tema Velocidad Este coche Es un coche 10 O sea Un coche 10 No Pero un Coche 8 7 Lo que te digo Me gana por velocidad Pero en paso por curva No tengo nada que envidiarle O sea La primera corona que voy a hacer Va a ser bastante buena Para la poca velocidad que tiene Ojo Para la poca velocidad que tiene Es muy buen tiempo Vale Mi documento de texto De los cojones Ábrete coño Para eso abro ya la tabla de tiempos Para luego no olvidarme de ella Aquí la tenemos Voy a poner allí Y vamos a abrir la tabla de tiempos Vale Ha hecho No está 1.48.37 Vale He abierto dos documentos de texto Por lo que estoy viendo Sí Vale Twin Mil Creo que se escribió así 1.48.37 Vamos a bajar el tiempo Yo creo que lo bajamos O sea La arma Yo creo que podemos superar El 1.40 Y 4 Vamos a darle Si corregimos un par de cosas Ya veis O sea Es que antes de los 100 por hora Ya ha agarrado O sea No sé Es pedazo de ruedas Pongo panado ¿Sabes? Que no es En tema velocidad Y eso Pues sí es cierto Que tal Pero ahora que sé Cómo funciona Me voy a confiar un poco más ¿Vale? Me voy a confiar un poco más Mucho mejor que antes Voy bastante más cerca Que antes de él O sea Bien No he ganado mucho Pero he podrido He podrido Sí Está podrido He podido ganar un segundo No mucho más Pero bueno Bien Mierda Mierda He mirado para el tiempo O sea Porque yo arriba a la derecha Mientras grabo Veo el tiempo que llevo de grabación Me dio por mirar para arriba Y Con despiste A ver Él ha frenado aquí Voy a intentar no frenar Pedal a fondo 285 Sin frenar Espera Voy a dar para atrás Yo creo que puedo dar esa curva sin chocar Voy a dar para atrás Yo creo que la puedo dar sin chocar Bueno la he rozado Pero si giro un poco antes Y me meto al vértice Sin problema yo creo La voy a jugar en esta No Demasiado pasado de rosca Pero Si clavo un poco el freno Y me como bastante el vértice ¿Viste? ¿No? Si clavo un poco el freno Y me como un poco el vértice Aquí estoy a la par con él Y aquí lo mismo Bestial el coche Es posible que ahora me adelante Por tema velocidad No sé ni que coche es Perdido el alerón Viene ahí detrás O sea Ahora mismo Le estoy vapuleando el 144 Me va a adelantar fijo Por el tema de velocidad Ahí viene De hecho ya viene ahí Espera voy a dar para atrás Esta curva quiero darla bien Ya veis que con otros coches He tenido que empezar a frenar Un cacho antes de la bandera En cambio con este Más o menos No, no, no Puedo Puedo con él Puedo bajarle el tiempo Yo sé que puedo bajarle el tiempo Si hago bien esta curva No me saltaba el punto Lo habéis visto, ¿no? Que me salía el checkpoint al fondo Esa quemada de rueda La atracción que tiene él Pero vamos 1.45.6 Le he bajado 3 segundos Al tiempo Yo creo que lo podemos hacer mejor 1.45.65 Segundo intento 1.45.65 O sea, estoy mirando la tabla de tiempos Y ojete, ¿eh? Al Twin 1000, ¿eh? No apostaba por él Pero joder Con el cochecito De los cojones Si lo bajo De 1.44.7 ¿Vale? Se pone Con los top ¿Vale? O sea Si lo bajo de 1.44.7 ¿Qué puedo? Viendo el tiempo que acabo de hacerlo Puedo bajarle 1.44.7 Si esta vuelta es perfecta Lo vamos a poner En muy buena posición Así que voy a arriesgar Todo lo que pueda Demasiado Estoy empezando a arriesgar Ya demasiado Mucho, mucho, mucho Tengo que frenar más Tengo que frenar más Mal Mal, 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 mal Estoy y estaba pensando Y bueno, nada Pero no Tengo que Esta curva la tengo que dar bien La he dado bastante mal Lo admito Ha sido una mierda de curva Ah Voy a reiniciar Voy a reiniciar No quiero Meterme dos minutos de vuelta Para que luego Me ha quedado una cuarta Y más o menos Ya estamos con el tiempo del vídeo O más o menos al justo Así que Vamos a Hacerlo bien Vale Vamos Ahora sí Salimos por delante De él Vale No me he saltado el punto Bien ¿Dónde está? ¿Está? Estoy A esta altura Voy igual que antes Tendría que bajar Un segundo Coma tres Un segundo y medio Más o menos Ahora sí Voy a intentar Tener esta curva Sin tocar Wow Tampoco tengo que tocar El interior Claro La cuestión es no tocar El interior Pero tampoco El interior Ahora sí Ahora sí No, no Pues nada chavales Estaba haciendo una puta vuelta Perfecta Y el juego Como siempre Se crashea Por muchas actualizaciones Que saquen este puto juego Se va a crashear Ayer de noche Estábamos jugando Destroyer Pedrito Poku Waze Chini Y yo Y Chini va primero Nos sacaba a una distancia Del copón Y bueno Voy a volver a hacer esa curva Porque antes salí Delante de él Y ahora salgo de atrás Y cuando estaba llegando A meta Se le cayó Se le cayó Puto juego Lo que os digo En PC No vale la pena Hacerla golear Porque pasa lo que pasa Mal, mal, mal Estoy, estoy, estoy Estoy enfadado Estoy enfadado Porque no han salido Las cosas bien Y mal Vale, a ver Tiempo regulero Lo tengo que compensar En aquellas curvas Pero va bastante lejos No creo que sea una buena vuelta Joder Vale Repetimos el mismo golpe De antes ¿Veis? Ahora ya no Ya no Ya no Era una vuelta perfecta Tíos Era una vuelta perfecta Tíos y señores Yo creo que esta curva La puedo dar sin frenar Con este coche Dios O sea Si no fuese por esa roca Adelántalo Joder Espera Que ahora la estoy cagando En la puta ciudad Que antes lo hice de puta madre Y ahora la estoy cagando Me mosquea mucho Tíos Me mosquea muchísimo Estas cosas Ah Mal Si pierdo potencia Si salgo de esta curva Frenando O sea Con la potencia bajada Vamos 1.44.7 Es el objetivo 1.44.5 Es el objetivo O sea Si lo supero a él Superarlo a él Es el tipo que busco No, no No puedo quemar Semejante rueda El problema del teclado Es Que salgo Pedal a fondo Y eso es lo malo Nada Voy a reiniciar Voy a reiniciar No quiero hacer una cuarta Pero es que El juego me ha obligado A ello O sea Ha sido incluso Peor vuelta que la anterior Joder 1.46 Ha sido incluso peor O sea La vuelta perfecta Que tenía Tío Que estaba haciendo lo perfecto Ah Concentración, chavales Esta ha vuelto a ser de pura concentración Le falta aceleración a este coche Le falta aceleración Venga, venga, se puede, se puede, se puede Voy a dar más para atrás, tengo que enfilarlo en línea recta Guau, guau, lo tenía ahí Esa la tenía, esa la tenía Bien Tengo que entrar en la ciudad antes que él Tengo que adelantarlo aquí Tengo que intentar no pegar los botes en la ciudad Sé que puedo, sé que puedo, pero Ahí, buena, 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 buena Bien, bien, bien No, tío, no No En esa curva se me acerca muchísimo Se me acerca muchísimo Se me acerca muchísimo aquí porque es algo que mando Mucha rueda, tío No, ahora me lo he saltado Pero yo creo que eso que acabo de hacer ahora es un poco la clave No Tengo la clave, tengo la clave para esta curva Tengo la clave para esta curva Vale, sé que lo reinicio muchas veces Pero ya os lo he dicho varias veces para los que seáis nuevos Reinicio muchas veces porque La idea es sacar la vuelta perfecta del coche ¿Vale? ¿Cómo lo harías Si la vuelta fuese perfecta? ¿Vale? Por eso lo reinicio mil veces ¿Vale? En carrera pues igual reinicio un par de veces O lo que sea Pero si la cago mucho reinicio la carrera entera Pero aquí tiene que ser la vuelta perfecta ¿Vale? Y no me voy a tirar aquí dos horas Para hacer la vuelta perfecta ¿Vale? No Bueno, la idea es girarme un poco hacia la izquierda Ahora cuando freno Y coger el punto con el culo Vamos, ahora No 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 44-89 Tío 44-89 Pero bueno Vale bastante bien Va bien Va bien Va bien Va bien Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Os voy a decir como quedan las cosas Hemos puesto al Twin 1000 En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, no Octava posición ¿Vale? Después del 458 Italia Mi idea era ponerlo justo detrás del Reguera Entre el Reguera y el 458 Italia Pero bueno Casi lo consigo Por muy poco Casi lo consigo Pero ha sido un muy buen tiempo ¿Vale? Ha sido un muy buen tiempo Lo ponemos entre el 458 Italia Y el Porsche 959 La verdad que se merece estar ahí Con una S El motor está de serie ¿Vale? Me ha sorprendido gratamente el coche Me ha sorprendido muy gratamente Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like si es así Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos más tarde Con otro vídeo de Forza Horizon 3 Hasta luego